Música Amigos de Plano Informativo nos encontramos en la Plaza de Fundadores donde ya está todo listo para presenciar el encuentro de México contra Brasil y bueno, nos acercamos a algunos potosinos para que nos den el pronóstico de este partido 3-1, gana México Pues yo pongo 2-0 Brasil 0, México 2 3-1 2-1 Ganar, ganar y ganar 2-3-0 mínimo 2-1, favor México También, 2-1 Vamos a ganar, pues vamos a perder Bueno, los potosinos se traen hasta las mascotas para presenciar el partido de México contra Brasil ¿Cuál es el pronóstico que tienen ustedes? 2-1 2-1 Va a ganar México México 2-0, goles de Giovanni y de Peralta 2-1, 2-1 a favor México 2-1 también Muy buen partido va a haber hoy, 2-1 Pues va a ganar México 1-0 México 2-1 México 2-1 2-0 2-0 3-0 2-1 2-1 México Bueno, aquí todo mundo opina, ¿cuál sería el marcador del día de hoy? 2-1, favor México Goles de Chicharito y de Peralta Pues 2-1 Pues 2-1, pero quiero 2-1, pero a lo mejor va a ser 0-0 Ustedes se escaparon de la escuela para ver el partido, díganme el pronóstico de México contra Brasil Pues yo creo que va a ganar México, ¿no? ¿Cuánto? Yo digo que 3-0 ¿Tú? Da igual, 3-1 No, pues que México va a ganar ¿Cuántos goles va a meter México? 3-1 México Muy bien ¿Cuántos goles va a meter México? 3 Yo digo que empatan a 1 Muy bien A México 2, Brasil 0 No sé, México va a ganar 2-1, favor México 2-1, México Brasil Brasil Es que no tengo la camiseta Bueno 1-0 México, obvio El pronóstico, gana México México ¿Cuánto? 2-0 México ¿Cuánto? 3-1 México México 1-1 Que gane México Brasil Brasil ¿Quién va a ganar? Chile 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 No, pues ellos le van a Brasil México ¿Cuánto? 3-1 2-0, favor México Probablemente un empate a 1 2-1, favor México México ¿Cuánto? 2-1 3-1, favor México 2-1 México México ¿Cuánto? 2-0 México México ¿Se echaron la pinta? No ¿Quién va a ganar? México México Como un 2-1 1-1 Me encuentro con Ronaldinho Nacimento ¿Quién va a ganar ese partido? No tiene palabras Dice que México 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 ¿Cuánto? Como 1-0 3-0 Si les metemos Brasil ¿Cuánto? Pues yo digo que 2-0 No nos vamos tan lejos ¿Para qué? Señor de las Palomas ¿Quién va a ganar el partido del día de hoy? La ve muy difícil Se quedó sin palabras Hoy gana Brasil Hoy gana México 2-1 Señor yo lo veo muy preocupado en el marcador ¿Cuál va a ser el día de hoy? 4-1 Favor México Ah, México ¿Quién más? Pues cuando sea 2-1 1-0 Pero que gane Es todo lo que hay que hacer ¿Churros para todos si gana México? Sí ¿Cuántos? Todos ¡Bonaise! ¡Bonaise! ¡México! ¡México! 1-1 Yo creo ¿Cuál es? Que gane México Nos encontramos en Plaza de Carmen A unos minutos de presenciar el partido de México contra Brasil Esperemos que los pronósticos de los potosinos de que México ganará Sean favorables Y bueno, a esperar los resultados Mi nombre es Edna Hernández Recuerda visitarnos en nuestra página www.planinformativo.com De seguirnos en nuestras redes sociales Y de suscribirte a este nuestro canal de YouTube ¡Gracias! 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 ¡Gracias!